Toribio Rodríguez de Mendoza, personaje histórico recordado siempre cada mes de junio en nuestro Perú. En la antigua Chachapoyas nació el 15 de abril de 1750 don Toribio Rodríguez de Mendoza, quien con el tiempo llegaría a ser el gran maestro y rector del convictorio carolino o convictorio San Carlos de Lima, el cual forjaría toda una generación de precursores que prepararon nuestra independencia. Recordemos la diferencia entre precursores y próceres. Los precursores fueron los que aportaron sus ideas y toda su sapiencia para lograr la independencia del Perú, mientras que los próceres fueron los que tomaron las armas y lucharon por nuestra independencia. Toribio Rodríguez de Mendoza fue hijo de Santiago Rodríguez y de Doña María Josefa Collantes. Pasó su primera infancia en su tierra natal, en Chachapoyas, y luego siguió estudios en el Seminario de Trujillo. En 1766 se trasladó al Seminario de Lima, graduándose muy joven. En 1770 como doctor en filosofía en la Universidad de San Marcos. Ingresó como docente en el convictorio carolino, fundado por el Virrey Amar, donde se propuso realizar una profunda reforma de los métodos y el sentido de la enseñanza. Siendo rector del convictorio, reformó la enseñanza desde 1786, incorporando mejores profesores, incrementando su biblioteca, trayendo laboratorios y gabinetes de España, entre otras cosas. Convirtiendo así el Colegio de San Carlos en un centro educativo de primer orden. Aquí se formaron muchos precursores de la independencia, como Francisco Javier Mariátegui, José Faustino Sánchez Carrión, Manuel Pérez de Tudela, Manuel Lorenzo de Vidaure, José Joaquín de la Riva, Justo Figueroa, Luis José de Orbegoso, entre muchos otros. La revolución educativa de San Carlos fue apoyada por los virreyes, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a preocuparse por las nuevas ideas de sus alumnos, quienes tenían un mejor conocimiento de su país y adquirían la conciencia de pertenecer a una comunidad propia. Es decir, aquí se estaban formando los precursores, que ya decían, si yo he nacido aquí y pertenezco al Perú, ¿por qué tengo que rendir pleitesía a alguien que está en España? Empezaron a querer independizarse del país invasor. Hasta que en 1817, el virrey Pesuela ordenó vigilar a algunos alumnos y al propio rector, es decir, a Toribio Rodríguez de Mendoza, lo que originó su renuncia al cargo y su alejamiento de San Carlos. Es que allí se había formado la generación libertadora, que llevaría a cabo la independencia nacional. Toribio Rodríguez de Mendoza, el precursor, volvió a la vida pública en 1822, cuando al irse San Martín se instaló el primer congreso constituyente, al que fue elegido como representante por Trujillo y Lima, presidiendo su primera reunión. Es decir, Toribio Rodríguez de Mendoza, luego de haberse retirado del conductorio San Carlos, tuvo una vida algo oculta y ya vuelve a ser público nuevamente cuando postula el primer congreso del Perú, el cual fue formado cuando San Martín se retira. Luego de haberse producido el protectorado y de haberse reunido con Simón Bolívar, él se retira del Perú y se forma este congreso. Y es ahí donde Toribio Rodríguez de Mendoza vuelve a aparecer, e incluso presidió la primera reunión del congreso. Toribio Rodríguez de Mendoza, el gran maestro chachapoyano, murió años más tarde, en junio de 1825. Él fue uno de los precursores y sin temor a equivocarme, fue uno de los más importantes que participó en la lucha por la independencia. Estuvo también en el primer congreso constituyente del Perú cuando ya se había proclamado la independencia. Recordemos que la independencia del Perú se proclamó el 28 de julio de 1821 y el congreso se formó en 1822. Bueno, espero que les haya gustado el video y si desean que haga otro video de algún tema en especial, de algún personaje en especial, solamente díganmelo en los comentarios. Gracias por su atención y los invito a suscribirse al canal, dejarle su me gusta en este video y también visitar los otros videos que ya tenemos subido. Hasta la próxima. Gracias.